¿Qué son los casos que reportan las apariciones y el contacto con seres que no son de esta realidad? Ya sean individuos que tuvieron un final trágico o simplemente espectros que deambulan por los hogares del mundo. ¿Acaso los muertos intentan comunicarse con nosotros? Desde medios hasta investigadores paranormales han tratado de contactarse con el más allá con diversos métodos. Este es el caso de las psicofonías, el cual consta de prender una grabadora y empezar a preguntar como si estuvieras hablando con alguien. Si tienes suerte, al conectar tu dispositivo podrás escuchar ciertos mensajes. Pero existe un método en el cual tus sensaciones están más claras, ya que ahora no solo se trata de escuchar, sino también ahora lo puedes ver. En el siglo pasado se desarrolló un método por el cual tú puedes ver gente fallecida mediante una cámara de video y una pantalla. El método llamado psicoimagen nos lleva al año 1985, en donde un hombre llamado Klaus, que trabajaba como técnico de sistemas, sufre la lamentable pérdida de su esposa. Tardó tiempo en recuperarse, e incluso volvió a casarse, pero no pasó mucho tiempo cuando su segunda esposa, su hija y su hermanastro también fallecieron. Klaus, ahogado en su depresión, no afrontaba la realidad, así que buscó formas de poder comunicarse con sus seres queridos. Esto lo llevó a realizar psicofonías. Por un largo tiempo, trató de captar algo hasta que un día, al escuchar sus grabaciones, oyó una voz que le dijo, Iremos a través del televisor. Esto lo llevó a crear un nuevo proyecto llevado a cabo con medios rudimentarios, tales como una cámara de video doméstica y un televisor en blanco y negro. El objetivo era invocar a sus familiares fallecidos, especialmente a su hija. Este con la esperanza de recibir señales, con la esperanza de que pudieran estar en otro plano, en algún otro lugar. Los primeros intentos de Klaus, no arrojaron ningún resultado positivo. En un principio filmó alguno de los lugares donde su madre acostumbraba sentarse, utilizando diferentes métodos y velocidades, pero sin ningún resultado. A pesar que Klaus no tenía ningún conocimiento sobre electrónica, estaba motivado por conseguir un contacto con sus familiares fallecidos, armado de una gran dosis de paciencia y perseverancia. Con el paso del tiempo, comenzó a recibir imágenes plasmadas en la pantalla de su televisor. Sorprendido de lo que estaba viendo, eran fotos de sus familiares fallecidos. Klaus utilizó varios televisores en blanco y negro, conectados a cámaras de video previamente desconectados de la antena de estos. Cuando obtenía una especie de espiral producida por la retroalimentación del sistema, comenzaban a formarse rostros, que incluso proporcionaban audio. Desde el momento en que Klaus vio por primera vez a su difunta hija, no paró de investigar y obtuvo más supuestas imágenes de personas fallecidas, como esta, que algunos creen que es Albert Einstein, o esta otra, que le atribuyen que se trata de la actriz difunta Romy Schneider, y esta última, que algunos creen que es el rey Ledwig II. Tú juzgarás. En los últimos años de su vida, Klaus habría optado por otro sistema para obtener imágenes paranormales sin necesidad de la pantalla del televisor ni ningún otro dispositivo similar. Según el cuenta, se dejó guiar por las señales que aparentemente le dictaban desde el más allá, su difunta hija. Al igual que aconteció con los sistemas de video, las imágenes que se formaban en la pantalla eran en un principio figuras fugaces, que se observaban tan solo en breves instantes. Klaus construyó una pantalla en su laboratorio, donde se creaban imágenes paranormales producidas por las luces reflejadas, con un aspecto semejante a las que se formaban en las pantallas del televisor. El sistema constaba de potentes fuentes luminosas que incidían en una esfera espejada, de modo que los reflejos se mezclaban sobre la pantalla creando figuras reconocibles. Con este, su último diseño, Klaus pretendía demostrar que las imágenes que venía recibiendo desde años atrás no se trataban de ninguna manipulación técnica y que igualmente podían conseguirse con métodos donde existiese una menor intervención humana. Klaus falleció el 7 de enero de 1988, víctima de un segundo infarto, y como parece ser, una constante voz apareció frecuentemente en numerosas cintas magnéticas de varios investigadores, inclusive el mismo día de su funeral, como si fuese un macabro anuncio sobre que su alma sigue entre nosotros. Gracias a las investigaciones de Klaus, las psicoimágenes empezaron a ser conocidas, haciendo que los investigadores se interesaran más en el tema. Algunas personas dicen que solo se pueden ver caras, pero cuentan algunas anécdotas que incluso se pueden ver cuerpos completos. Además se han dado casos en los que las psicoimágenes que se han obtenido, como mencionamos anteriormente, también obtienen un mensaje a través del altavoz del televisor o monitor, y además expresándose correctamente durante algunos segundos, con las mismas características sonoras que a través de la radio. Hay muchas anécdotas, algunos intentaron comunicarse de la forma que lo hizo Klaus, pero algunos no buscaron nada, simplemente se quedaron dormidos frente a la televisión. Imagínate que te has quedado dormido frente a tu televisor viendo tu programa favorito. Luego de un rato despiertas y te percatas que no hay señal en la televisión, está la estática que se puede escuchar muy suave de fondo. Es ahí cuando ves que algo está tomando forma en tu televisor. Queriendo darle sentido a todo, lo miras fijamente, y te percatas que es un ser querido que ya no está entre nosotros, que muy suavemente se escucha algo, como si quisiera decirte algo. Las psicoimágenes no han parado de fascinar a los investigadores, que aún hoy en día, donde la televisión en blanco y negro es casi obsoleta. Pero eso no significa que este método haya pasado al olvido, ya que hay una forma de experimentarlo con la tecnología de esta época. Si te atreves a realizar este experimento, guíate por estos pasos. Primero lo que necesitas es una pantalla de televisión. Consigue una cámara, recomendablemente digital, con los cables necesarios para conectarla a la AV de la televisión. Opcionalmente, pero más cómodo, consigue un tripode. Esto último no es necesario, pero mejorará la calidad. En realidad, necesitarás una fuente de luz ultravioleta o un foco de luz negra. Lo recomendable es un tubo de neón con luz ultravioleta o negra, ya que otra fuente de alimentación ultravioleta puede ser dañina. Ahora que tienes lo necesario, sigue los siguientes pasos. Primer paso. Desconecta la televisión de todo lo que le pueda hacer interferencia, como la antena, algún reproductor de video, lo que sea que pueda interferir. Segundo paso. Lo siguiente que debes hacer es conectar la salida de imagen de la cámara a la AV de la televisión. Tercer paso. Coloca la cámara a un metro o un poco más de la pantalla de la televisión. Lo que debes lograr es que la cámara enfoque bien el centro de la televisión. Cuarto paso. Conectemos la luz negra o ultravioleta y apagamos las luces, quedando el cuarto únicamente iluminada por nuestra luz. Quinto paso. Desconectemos el enfoque automático de la cámara y enfocamos manualmente hasta producir un desenfoque gaussiano muy leve. Tras esto, apuntamos con la cámara hacia el centro del televisor y comenzaremos a hacer zoom lentamente hacia el punto de luz que se refleje en la pantalla. Sexto paso. Repitiendo el movimiento con el zoom, tenemos que lograr que en la pantalla se observe unos flameados, que normalmente serán en espirales, aunque esto último puede variar. Séptimo paso. Cuando hayamos conseguido el efecto de retroalimentación y en la pantalla haya un flameado, ese es el momento de grabar durante unos 30 segundos aproximadamente. Octavo paso. Después podrás analizar el resultado con tu cámara, viendo si tuviste algún resultado. Cierto o no, si llegas a realizarlo, coméntanos tu experiencia. Pero ojo, tal vez estés llamando a algún ente que ahora niegue irse de tu casa. ¡Suscríbete al canal!